Muy buenas a todos y bienvenido nuevamente a otro video más de los Sims 4 y en el día de hoy les traigo un mod review. Ok mis amores, en el día de hoy estoy en la página de Icarbilly en Patreon y by the way esta persona hace unos mods que yo no tenía conocimiento que lo hacía. Estaba mirando un poco y probando algunos y déjenme decirles que me quedé pasmada con algunos de ellos. Tenemos en el día de hoy a Sparen about dating mod y esto es preguntarle a nuestros padres acerca de las citas. Es un mod que tiene interacciones y acciones y buffo para nuestros padres y nuestros niños y está bastante nice. Y este mod es una idea de Mojang 117 y entonces ella tomó un poquito de la idea de Lidermic Sound vs Love. Ustedes saben que es un mod en cual los niños pues tenían su primer amor y pues es inspirado por él mismo. Y nada, by the way antes de comenzar quiero darle muchas gracias a esta creadora porque me envió un mensaje en el día de hoy. Y estaba leyéndolo y pienso que lo que hizo fue un gesto bastante bonito. Me envió un link en el cual ella me escribió un párrafo y lo poste o lo puse en mi Twitter diciendo que ustedes los youtubers deberían tener acceso sin tener que pagar al Patreon. Y pues de esa manera nos ayudamos mutuamente y es verdad porque nosotros que hacemos los videos de mod review le damos promociones. Así las personas pueden venir y hacerle pledge si desean y descargar sus mods y seguir la persona entusiasmada creando cositas nuevas para nuestro juego. Y cosas que cambian el juego de por sí. Y me gustó la idea y yo le contesté y déjame decirle que pienso que es un gesto bastante bonito. Y no le voy a quitar el pledge, yo soy Patreon de esta persona y aunque me haya dado el link para descarga directa pero voy a seguir dándole pledge porque pienso que está haciendo unos mods bastante buenos. Y nada mis amores, tenemos 6 nuevas preguntas. De las preguntas tenemos, preguntarle a nuestros padres acerca de citas, preguntarle acerca de comprarle un obsequio a nuestro, como yo digo, nuestro puppy love o nuestras personas que tenemos un crush. Esto, donde deberían oír la primera cita, preguntarle cómo le vamos a preguntar a la persona que nos gusta, cómo vamos a salir con esa persona o cómo vamos a hacerlo, invitarlo a que salga con nosotros, mejor dicho. Vamos a preguntarle acerca de una cita o preguntarle a nuestros padres cómo se conocieron. Ok, van a tener respuesta aleatoria, by the way, a tanto la madre y el hijo y van a tener unos bufos y algunas preguntas van a ser con múltiples selecciones. Yo me quedé como que, ok, vamos a ver, eso es como lo de parejo parecido que salen preguntas y ustedes contestan una cosa así. Entonces, pues, lamentablemente el lenguaje que tiene mod es inglés, polish, italian, french. Yo voy a tratar de contactar a la persona y le voy a preguntar si desea que yo lo haga en español, se lo voy a enviar a ella y que ella decida. Este mod creo que sale públicamente en esta semana o hoy o mañana el día 25 o 26, todo depende. Y entonces aquí tenemos los pequeños print screen que nos puso, permiso de los parientes, invita a nuestro crush, escribirle una nota a nuestro crush y otras cositas más como pueden ver. Y aquí tenemos las múltiples selecciones para nuestro mod de versión. Y nada, van a descargar el archivo aquí, ya yo lo tengo descargado. Recuerden que van a abrir este archivo con un Winzip, 7zip o Winran. Yo tengo 7zip y Winran en mi computadora. Entonces le voy a dar dos clics y me va a aparecer un punto package y un punto script. Lo que van a hacer es My Document, Electronic Arts, Los Sims 4 y van a mod. Entonces siempre los puntos package y los puntos script van en la carpeta de mod. Y como pueden ver, están aquí colocaditos. Nada, mis amores. Ahora vamos para el juego, vamos a probar este mod. Y creo que escogí a los lápidas para hacer esta review. Así que vamos con ello. Ok, mis amores, ya estoy en el juego y escogí a los lápidas para esta review. Como pueden ver, tengo Alejandro lápida y tengo el Viral lápida. Lo que van a hacer con el niño seleccionado va a aparecer un nuevo icono que dice Dating. Y aquí le va a aparecer preguntarle acerca de la salida. Preguntarle acerca de cómo va a salir con su crush. Que está bastante nice eso. Y entonces, como los padres se conocieron. Preguntarle que si puede salir en una cita. Preguntarle que puede comprarle a nuestra cita. Y preguntarle dónde deberían ir en la primera cita. Ok, vamos a preguntarle acerca de las citas a Elvira. A ver cómo ella reacciona. Y se supone que ella tenga un bufo diferente y unas cosas diferentes. Ok, aquí me aparece. Vamos a ver. Dice, tú no puedes salir aleatorio todo. By the way, no va a salir todo lo que aparece en los print screen que nos dio la creadora. Y entonces dice, tú no vas a poder salir en una cita hasta que te case. Estás fastidiado, Alejandro. Vamos para preguntarle que si puede invitar a su crush afuera. Entonces, vieron que tiene un pequeño moodlet. Aparece seriously. De preguntarle una pregunta de citas. Ok, está todo bien claro ahora. Pobrecito. Me da pena. Pobrecito. Déjame ver qué bufo tiene la madre. Ok, sensación maravillosa. Buenas vibras. Too fast. Ok, aparece esto. Dice que es demasiado rápido. Hablando con un niño acerca de citas. No estoy ready para esto. Literalmente. Porrecita, esto ella está pensando que el niño está creciendo demasiado rápido. Me da pena. Ok, vamos a esperar que termine ahí. Y escogí a tu familia porque es perfecto. Ok, puede escribirle una carta. Esto va a ser bien romántico. Me gusta como ella lo pone. Entonces, el bueno pone ahí. Dice, ok, boomer. Ok. Boomer es como que, ah, pues bien. Esto no parece nada original. Pobrecito. Me encanta, pero me encanta. Entonces, vamos a preguntarle cómo se conocieron nuestros padres. A ver, ¿qué aparece ahora? Porque quiero saber qué va a aparecer. Y ahora viene y dice, ¿cómo ustedes se conocieron? Ok, aquí nosotros podemos escoger. Fuimos a la misma escuela. Eran los vecinos. Nos conocimos a través de un amigo. Nos conocimos a través de Sin Dating App. Fuimos a un festival en Samayuno en una fiesta. Estudiamos juntos durante vacaciones o en trabajo. Ok, no voy a escoger aleatoriamente porque sinceramente no tengo ni idea ni cómo se conocieron. Pienso que iban para la misma escuela o se conocieron a través de amigos. Vamos a ponerlo en eso. Entonces, viene y se supone que el chico aparece otro modo. Ok, dice, ¿y? Dime más. Érano los mejores amigos. Era amor a primera vista. Al principio no nos caímos bien. Esto fue durante un verano bastante caluroso. Puedes creer que no era el primer crush de cada uno. No podían encontrar la persona correcta hace mucho tiempo. Un día estaban en el mismo bar. Esto, yo pienso, realmente no recuerdo, dice ahí. Y que estaba en un basurero. Ok, esto está bien extraño. Vamos a ponerlo que era uno para el otro. Vamos a ver qué dice. Ok, aquí te dice. La verdadera historia. Puedes creer que nosotros éramos uno para el otro. A veces, solamente. Al principio, tú lo que necesitas es pasar el tiempo con la persona que tú deseas retos de tu vida. Eso está bien nice. Pero miren la cara de ella. Yo no sé por qué ella puso esa carita. Esto. Tuvo nostalgia melancólica o memoria nostálgica. Y está bastante en el exceso. Yo me quedé como que... ¡Qué cute! Y ella estaba enamorada de Omeiro. Vamos a ponerlo de esa manera. ¡Qué cute! En verdad que está bien bonito. Hace mucha calor, lo sé. Pero esto necesito que ustedes terminen. Y entonces, ahora vamos a hacer la otra pregunta. Vamos a preguntarle cómo deberían ir con nuestra pelucita. Él está como que... Hace mucha calor. Ella tiene mucha calor también. Vamos a esperar que terminen. Ok. Terminen. Terminen. Tengo hijos. Ok. Vamos a preguntarle la última preguntita. Porque yo ahorita vengo con... Con esto. Con esta niña. Con Cassandra. Comprar un juguete. Dice ahí. Oh my god. Great stuff. Le puedo comprar un juguete. Al fin. Fue algo bastante bueno. Ok. Las interacciones con la teenagers. No son las mismas que con los niños. Como pueden ver. Los niños son totalmente diferentes. Y entonces... En... En adolescentes tenemos solamente 5. En niños tenemos 6. Si no me equivoco. Exactamente. Tenemos 6. So con el niño tenemos más interacciones que con la teenager. By the way. Entonces ahora vamos a preguntarle. Y vamos a preguntarle si puede salir en una cita. Vamos a ver qué nos dice. Porque todas las contestaciones son totalmente diferentes. Y no sé por qué Cassandra se vistió de esa manera. Ay, yo soy de esas ropas. Vamos a esperar que ella vaya. No la cambié ni nada. Ok. Vamos a preguntarle ahí. Y él está hablando con el padre. Ok. Él está hablando con el padre. Vamos a preguntarle al padre. Porque ya es que estamos ahí. Vamos a preguntarle que si pueda salir en una cita. A ver qué le dicen. Ok. Ella está con una cara de... What the fuck? Yo quiero salir en una cita. Ustedes me dejan. Vamos a ver qué dicen. Ok. Claro que sí. Esto... ¿Con quién tú vas a salir? Y... Oh my God. Son diferentes contestaciones. Esto es bastante nice. Que debería comprarle a mi crush. Vamos a ver qué dice. Entonces, Alejandro me imagino que debe estar diciendo. Ella puede salir, pero yo no. Ajá. Y entonces, ahora, le voy a preguntar que debería comprarle el crush. Esta chica está pasando como Juana por su casa. Esto... Vamos a ver. Vamos a ver. Sí. Le dice. Porque ahora están hablando todo el mundo. Y cuando hablan todo el mundo, como que... No me funciona bien esto. Ok. Vamos. Pregúntale, pregúntale, pregúntale. Ok. Podría ser que le podías comprar algo... Que se pueda colectar. O algo creccionable. Esa es la palabra. Esto... Vamos a ver... ¿Dónde debería llevar el crush de Cassandra a salir? Y esto es sin que... By the way... Sin que... Tengan un... Tengan un amorío de por sí. Porque no conoce a nadie. Ella solamente le está haciendo las preguntas a él. Y no tiene nada. Entonces podría ir a un café, comerse una tarta. Y sería buena compañía. Una buena plástica pequeña. Ok. Están ahí hablando. Me gusta esta interacción. Es porque ellos reaccionan. Y by the way... Ustedes pueden preguntarle con ambos niños. ¿Cómo se conocieron? Entonces... Pues te va a empezar a aparecer la preguntita. A mí me gusta. Porque es diferente. Yo lo que voy a hacer... Es que voy a tratar... De traducir el mod. Y cuando trate de traducir el mod... Yo lo que voy a hacer... Es que voy a contactar a la creadora. Se lo voy a decir... Le voy a decir... Mira... Traduz el mod. Lo decían en español para que lo coloquen en la página. Y si es así... Pues les dejo saber en el blog. En la descripción del video de por sí. A mí me encanta. Porque hay interacciones. Como pueden ver... Podemos escoger. Y vieron... Aquí... Fueron para la misma escuela. Y entonces... Vamos a escoger otra contestación acerca del padre. No vamos a escoger la misma de la madre. Entonces... Aparece... Ok. ¿Qué era el mejor amigo? Vamos a escoger esta. Era un verano caliente. Ok. Tenemos permiso de los padres. Que está bastante nice. Entonces dice la verdadera historia. Eso fue durante un verano bastante caliente. Las cosas a veces comienzan. Esto era las vacaciones de las noches de verano. Y creo que así fue la música. O la canción. No sé. Esa contestación del padre no me gustó para nada. Pero nada. Esto parece que Homero está bien perdido. Él no sabe ni si todo lo que está pasando. Y nada. Esto pienso que es un buen mod. Están interaccionando. Tienen bufo. Es algo que yo estaba buscando. No era como los otros mods. Que yo había dado una queja lamentablemente. Y nada. Me gustó un montón. Gracias un montón a Ilkabili. Esto por este mod. Y gracias por el mensaje. Voy a tratar de verificar lo demás que tiene en la página. Y nada. Mis amores. Si les gustó el video. Por favor. Dejen un like. Comenten. Compartan. Que me van a ayudar un montón. Voy a dejar toda la información en la parte de abajo. En la descripción del video. Para que vayan y descarguen este mod. No sé si va a estar públicamente. El día 25 de agosto. O esta semana. Así que muy pendiente. Y nada. Como siempre les digo. Sigan a los creadores. En su Twitter. Y en su Tumblr. Si tienen esto. Porque de esa manera. Saben cuándo es que va a salir públicamente. Si es que yo no pongo la fecha de salida. Suena a mis amores. Se cuidan mucho. Y los verás ahorita en el siguiente gameplay. Bye bye. No sé si no pongo la fecha de salida. No sé si no pongo la fecha de salida. ¡No me pongo la fecha de salida! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!